Los doctores deciden qué pacientes con COVID-19 viven o mueren. Algunos pacientes llegan muy enfermos al hospital, pero todos reciben el mejor cuidado posible de acuerdo a su severidad. Asegúrese de comunicarse con su doctor de inmediato si tiene síntomas de COVID-19. Si me hago la prueba para COVID-19, mi información personal se compartirá al servicio de inmigración. A los centros de salud no se les está permitido compartir con los servicios de inmigración de los Estados Unidos la información personal de quienes se hacen la prueba de COVID-19 o quienes buscan atención médica. No duden en contactarse con su médico si está enfermo o necesita ayuda. La gente joven no está en riesgo de COVID-19 severo. Aunque es poco común que la gente joven se ponga grave, los jóvenes pueden requerir hospitalización, cuidados intensivos e incluso pueden llegar a morir. Sin importar la edad, es importante mantener el distanciamiento social, el uso de mascarillas en lugares públicos y el lavado frecuente de manos para evitar el contagio. Si no tengo síntomas, no tengo COVID-19. Hasta un 40% de personas infectadas con coronavirus no desarrollan síntomas, pero pueden transmitir la infección. Por ello, si usted tiene una prueba positiva para COVID-19 y no tiene síntomas, debe de permanecer en cuarentena por 10 días desde que se hizo la prueba. Si usted desarrolla síntomas, consulte con su médico. Las lámparas comerciales de luz ultravioleta se pueden usar para la desinfección de superficies u objetos, pero nunca deben ser usadas para desinfectar las manos u otras zonas del cuerpo. Recuerde que la radiación ultravioleta puede causar daños severos a la piel y a los ojos. ¿Comer ajo y beber alcohol protegen contra el COVID-19? Se le ha atribuido muchas propiedades medicinales al ajo, pero no hay evidencia de que su consumo regular proteja o cure el COVID-19. El consumo de bebidas alcohólicas, sin importar el contenido de alcohol, tampoco previene ni cura el COVID-19 y puede ser muy perjudicial para la salud. Recuerde nunca ingerir alcohol medicinal. ¿Hacer gárgaras con sal protege contra la infección del COVID-19? Se ha discutido mucho en redes sociales que el hacer gárgaras de agua con sal protege el avance de la infección. Esto se ha desmentido por la Organización Mundial de la Salud. No existe evidencia de que el hacer gárgaras de agua con sal proteja contra el COVID-19 o cualquier otro virus respiratorio. Los zapatos pueden contribuir a la diseminación de COVID-19. El coronavirus se transmite principalmente de persona a persona por medio de gotitas respiratorias. Estas gotitas pueden caer al piso y adherirse a la suela de los zapatos. Si una persona toca la suela contaminada y luego se toca la cara mientras el coronavirus esté aún viable, podría adquirir la infección. Sin embargo, la posibilidad de adquirir el virus por este medio es muy baja. El uso prolongado de mascarillas produce déficit de oxígeno. El uso de mascarillas o cubrebocas no causa déficit de oxígeno ni intoxicación por inhalación del propio dióxido de carbono o CO2. El oxígeno y el dióxido de carbono pueden circular libremente a través del material de las mascarillas médicas o mascarillas de tela. La vacuna contra el COVID se está haciendo apresuradamente y puede no ser segura. Antes de que una vacuna sea aprobada para ser usada para el público en general, tienen que pasar por varios estudios de investigación para demostrar que protegen contra la enfermedad y que son seguras. Nunca liberaríamos una vacuna para el uso del público si no son seguras y si no tienen la capacidad de protegernos contra esa enfermedad. Hay varias vacunas que están siendo estudiadas actualmente para protegernos contra coronavirus. Si está interesado en participar en alguno de estos estudios, por favor contacte a su médico.